Lipstick y Blackie Fueron dos imponentes machos de melena negra, que nacieron en 2005 en el Triángulo Mara. Perteneciente a una coalición de cuatro machos, conocida como los Machos 4KM. Fueron una prometedora coalición, que hizo su primera conquista entre 2010 y 2011, cuando se hicieron cargo de la manada de Mugoro, luego de que los Nach abandonaran esta manada. Se dice que en ese tiempo, estos machos competían con los Nach, y en una lucha territorial entre ambas coaliciones, cada bando perdió a un miembro. Uno de los machos 4KM había desaparecido, al igual que Lon Nach. Aunque también se menciona que Lon Nach, posiblemente fue víctima de los cocodrilos, aunque en ninguno de los casos hubo testigos de los hechos. En 2013, el tercer hermano desapareció, aparentemente había sido eliminado por otra coalición. Y Blackie y Lipstick continuaron con las conquistas de manadas, la manada Paradise, Requero y Separatista de Requero, así como la manada de las llanuras de Topi. En ese momento, eran la coalición más exitosa. Durante su reinado tuvieron muchos enfrentamientos con diversos machos y coaliciones, entre ellas a los mosqueteros. En 2014 chocaron estas leyendas, Lipstick y Blackie perdieron dos de sus manadas. En 2015 volvieron a enfrentarse, e hirieron de gravedad a Blackie, pero el poderoso rey logró recuperarse. También se enfrentaron a Lolparpitt y Olvarnotti, cuando compitieron por la manada en Coyonahí, aunque en esa ocasión también fueron derrotados. En esa lucha, Lipstick fue herido en una de las patas delanteras, y esa lesión permaneció hasta el final de sus días. Hasta que en 2018, su reinado terminaría, siendo destronados por la coalición Vilasaca, quienes se hicieron cargo de la manada de las llanuras Topi. Lamentablemente, por la mañana del 19 de mayo de 2018, Lipstick fue encontrado muerto, había sucumbido a las lesiones, además no podía seguir el ritmo de su manada ni alimentarse correctamente. Dejó este mundo a los casi 13 años de edad. Mientras que Blackie decidió abandonar su territorio, y luego desapareció. Y así los días para estas dos leyendas se acabaron. Dejaron un gran legado, hoy su descendencia prospera, sus hijos y nietos están haciendo un buen trabajo.